Esta es una asignatura que damos en segundo de ETAFAD. Los chicos han preparado dos sesiones de educación física de distintos deportes para trabajarlos en la realidad con personas con discapacidad intelectual. Han hecho balón mano, sesión de juegos sin más, aeróbic zumba, hockey, van a participar ahora voleibol también, baloncesto, bueno, un poco de todo. Mi objetivo como profe de este módulo es acercar la realidad a nuestros alumnos. No es lo mismo que yo les cuente la discapacidad intelectual con vídeos y con temario a que venga la realidad y vean cómo hay que comunicarse, cómo tienen que actuar, bueno, acercarles la realidad. Esta es una jornada más de integración y de inclusión, no solo los chicos están haciendo deporte, sino que además nuestros alumnos se están incluyendo dentro de la actividad, no solo como docentes para dirigir el deporte, sino también ellos como alumnos, se están mezclando con ellos, se están desayunando juntos, se están charlando con ellos, está siendo una actividad además de integración y de inclusión para los chavales de la Fundación SINUMEDA. Según lo que observo yo y lo que me cuentan las profes, que se lo están pasando, es genial. La actividad estrella es la Zumba y al final del evento vamos a dedicar 20 minutos a que todo el pabellón baile Zumba, porque todos quieren bailar. Desde Credo Santiago queremos dar las gracias a la Fundación SINUMEDA porque sin ellos y con su colaboración este evento no hubiera sido posible. ¡Gracias! ¡Gracias!